El siguiente programa es terrorífico El siguiente video veremos a una persona jugando tranquilamente con su consola de videojuegos Pero hay algo extraño que lo observa El video a continuación El siguiente programa es terrorífico Es un video en donde un mecánico afirma que le trajeron un vehículo poseído O bien puede ser un desperfecto mecánico El video a continuación Mirá Changuito, mirá Changuito Esta camioneta Hace un mes se murió El que la manejaba Y ahora la traen al taller porque pasa esto Mirá Se mueven solas las palancas De la grúa Para mí que más que a un taller lo tienen que llevar a una iglesia Está loco este El siguiente es un video que hay que aclarar una cosa El video ya es viejo Es del 2020 En el cual se puede ver a un guardia de seguridad Que aparentemente él cree que está hablando Con su amigo de trabajo El cual había fallecido ya hace un tiempo Esto es un registro de una cámara de seguridad Y el video a continuación No olvides de dejarme tu parecer en la caja de comentarios Mire, este es el labor Es de la isla Resulta y sale que un día antes Se murió el que hacía aseo Era milísimo de él Pero él no sabía que se había muerto el señor del aseo A las 3 de la tarde Llegó el espíritu y lo saludó Y si ve que él está hablando con el espíritu Y que Y las cámaras lo notaron que hablaron solo Apenas terminó el día de hablar con el espíritu Y su compañero se le acercó y le preguntó Que era lo que estaba haciendo Y dijo que Que era que estaba hablando con su tanito Y tal Y resulta y sale Que acababan de informar que el señor se había muerto El siguiente registro me resultó muy curioso Lo encontré en Tik Tok Así que Contexto de nada tienen Si ustedes me ayudan en eso En la caja de comentarios Lo voy a agradecer Aparentemente Lo que estamos viendo Es una cámara de seguridad Grabando unas muñecas Las cuales Aparentemente Cobran vida Creer o no Como siempre Está en tu parecer El video A continuación A continuación A continuación ¡Suscríbete al canal! El siguiente registro antes de pasar al número 1 es que supuestamente en una casa de Buenos Aires, es la información que me pasaron ustedes los espectadores a mis redes sociales, dice que es un supuesto ángel lo que flota en ese video. Supuestamente también el video está chequeado por un sacerdote que confirma esto. Yo no puedo dar como cierto ni tampoco como mentira lo que van a ver a continuación. Son ustedes quienes deciden lo que es y lo que no es. Son ustedes quienes deciden lo que van a ver a continuación. Son ustedes quienes deciden lo que van a ver a continuación. Son ustedes quienes deciden lo que van a ver a continuación. Son ustedes quienes deciden lo que van a ver a continuación. Una persona identificada como Kyota Hattori pretendía matar a alguien para ser sentenciado a muerte, pero ninguna de sus víctimas de momento han muerto, aunque dicen que el hombre de 70 años hasta ahora está bastante grave. Si bien no te voy a mostrar cómo acuchillan a una persona, pero sí hay videos cercanos para que veas el terror que hizo esta persona, demostrando así que la realidad supera la ficción. Son ustedes quienes deciden lo que van a ver a continuación. Son ustedes quienes deciden lo que van a ver a continuación. Y también decirte que te suscribas de nuevo una vez más, porque así te avisa YouTube cuando yo subo videos. Como así también seguirme en las redes sociales. Mis disculpas por la ausencia, vamos a tratar de ser un poco más frecuente por estos lados. Gracias por el aguante como siempre. No te olvides de compartir el video y será hasta la siguiente. No te olvides, Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy. Bye.